Aprenda a programar episodio 17 Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 17 de Aprenda a programar el podcast Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día Mi nombre es Emilio Pérez de emiliopm.com y hoy quiero hablaros sobre la primera forma normal Cuando hablamos de bases de datos en la zona teórica, lo primero que nos enseñan son las formas normales Esto se debe porque como estamos trabajando con datos, pues tenemos que seguir un conjunto de criterios para poder normalizar Es decir, mejorar la estructura de nuestra base de datos y no poner los datos de cualquier manera Existen pues varias formas normales, lo que ocurre que casi siempre se suelen decir tres Y hoy vamos a empezar con la primera de ellas La primera forma normal a lo que queremos ir es que una tabla, que es el formato mínimo El formato con el que trabajamos para guardar los datos Pues se dice que se encuentra en primera forma normal si y solo si cumple una serie de criterios El primero es que todos los atributos de esta tabla son atómicos Es decir, cada celda que tenemos en dicha tabla, pues solamente debe tener un campo en sí Por ejemplo, estoy guardando el DNI, pues solamente puedo guardar un DNI por celda Estoy guardando una dirección, pues solamente una dirección por celda Estoy guardando un teléfono, solamente un teléfono por cada celda ¿De acuerdo? Esto sería el significado de que deben de ser atómicos También nos dice que la tabla contiene una clave primaria única Es decir, un identificador que hace único a dicho registro ¿Vale? Por ejemplo, se suele decir que el NIF de una persona es la clave primaria de una persona ¿Vale? En la matrícula, pues también de un vehículo Un identificador único que le pongamos autonomérico Muy utilizado también Entonces, tenemos que identificar la fila ¿Vale? De manera única También nos indica, esta primera forma normal Que dicha clave primaria no contiene atributos nulos Como tiene que ser única, pues no puede ser nulo Tiene que tener algún valor También nos indica que no debe de existir variación en el número de columnas Es decir, si la fila tiene ocho columnas No puede haber otra que tengan tres Todas las filas que tenga en mi tabla deben tener el mismo número de columnas ¿Vale? Entonces, con todos estos atributos nos aseguramos que nos encontramos en la primera forma normal ¿Vale? Vais siguiendo Primero que todos los atributos son atómicos Después que debe contener una clave primaria única Después que la clave primaria no debe contener atributos nulos Que tenemos que tener el mismo número de columnas en todas las filas que tengamos en nuestra tabla Y después de esto, pues los campos no clave deben identificarse por la clave ¿Vale? Esto quiere decir que los campos que no son clave deben depender funcionalmente de dicha clave ¿Vale? Por último, debe existir una interdependencia del orden Tanto en las filas como en las columnas Esto quiere decir que de cambiar el orden No debe de cambiar su significado Si nosotros decimos que la primera columna está en el apellido primero Y la segunda columna está el segundo apellido No estamos en la primera forma normal Porque si variamos y ponemos el segundo en el primero Ya no funcionaría Entonces, tenemos que hacer lo que el orden no tenga independencia ¿De acuerdo? No quiere decir que no podamos separar los apellidos Pero tenemos que identificar que uno es el apellido 1 El otro es el apellido 2 No porque se encuentre en la primera columna sea el apellido 1 ¿Vale? Por ejemplo, decir que el mejor expediente está en la columna 3 Tampoco puede ser ¿De acuerdo? O las notas finales están en la columna 4 No, se tiene que llamar nota final ¿Vale? Bien Pues con esto tenemos las diferentes formas normales ¿Vale? De las diferentes formas normales tenemos la primera forma normal de todas Y lo que intentamos es eliminar valores repetidos dentro de nuestra base de datos Si os está interesando el tema de las formas normales La semana que viene podríamos continuar con la segunda Y la siguiente, la tercera Y de esta manera pues ir repasando un poco las formas normales También podríamos hacerlo todo el resto de formas normales en el mismo podcast Lo que no quería era alargar mucho El podcast Indicando todas las formas normales que puede llevarte un rato grande Para hacerlo ¿Vale? Entonces me gustaría recibir vuestro feedback ¿Qué os parece si seguimos así o entramos en otro tipo de materia Relacionado con base de datos? Y bueno Esto es todo en el episodio de hoy De Aprenda a Programar el podcast Mi nombre es Emilio Pérez De EmilioPM.com Te invito a que visites mi página web Y veas los diferentes cursos que estamos empezando a montar Y que me sigas en redes sociales Que pongas 5 estrellas en iTunes Y recomendaciones en ebooks Porque ese pequeño detalle Hace que este podcast pueda llegar a más gente Y que cada día podamos ser más Nos vemos en el siguiente episodio Que será el próximo martes Donde vamos a hablar sobre Desarrollo y diferentes herramientas que utilizo en mi día a día Así pues entonces Te deseo que pases un buen fin de semana Chao